¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Están pensando dónde se robó la camisa? ¿Tenés? La corbata La corbata, sí, sí, la corbata no tengo plancha ¿Cómo andan? Pero gente de todos lados ¿Dónde son chicos acá? ¿Dónde? Pobre Bien, hay olor al otro acá delante, está bien ¿Por allá chicos? Hay olor al otro, no sé si el olor al otro Era el olor de acá, bien ¿Por acá chicos? Frigoleta Ah bueno, oíste La sushi ¿Por allá atrás chicos? No quieren decir ya ¿Por allá atrás el pibe que está solo? O bueno Billetera, celular, tienen todo ¿no? ¿Por acá chicos? ¿Por acá? Bueno, bien ¿Dónde? No Gracias.